¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El Entry del Rancho 21 Partnership, integrado por Let Them Play con Jair Baez y su compañero con el número 3A, Hot Dragon con José Luis Santos. Número 4, La Whistling Corona, de Cuadra El Anzuelo, Alfredo Torres Amador. Número 5, GS As de Bastos, del Rancho Las Guasimas, José Manuel Cisneros. Número 6, Mister Eagle Famous, de Cuadra Loba, Aarón Gómez. Y Número 7, Cassandra Native GC, de Cuadra AB, Heriberto Camacho. Es el sexto Derby Desafío Crianza Mexicana. Arranca el Derby Desafío Crianza Mexicana. Argy Onchawa King, número 1 por el centro. Viene atacando por el lado exterior con mucho vuelo. Chispita Tú, Chispita Tú con gran superioridad. Cerrando el número 3A, Chispita Tú la ganadora. En segundo, Hot Dragon. Tercero, Mister Eagle Famous. ¡Así llegan! Conquistando el sexto Derby Desafío Crianza Mexicana. En el círculo de ganadores número 2A, Chispita Tú. Potrán Carretinta, de 3Años, criada en México en la Cuadra La Presita. Chispita Tú es propiedad del Rancho El Suspiro. Entrena René Gómez. Montó José Ambrosio. Para entregar el trofeo a los triunfadores en este Derby Desafío Crianza Mexicana, nos acompañan en el círculo de ganadores el señor Mario Valenciana, director de Cinturones Valenciana, la señora Adriana Gómez Barnola, gerente de la Asociación Mexicana Cuarto de Milla, y con ellos su anfitrión, el licenciado Mauricio Dorantes, director de operaciones del Hipódromo de las Américas. Felicidades al Rancho El Suspiro. Otra gran victoria en un clásico millonario. Hoy el Derby Desafío Crianza Mexicana, conquistado por Chispita Tú. Continúan la averiguación y la protesta. Primero lugar en el Derby Desafío Crianza Mexicana, número 2A, Chispita Tú. Segundo, número 3A, Hot Dragon. Tercero, número 6, Mr. Eagle Famous. Cuarto, número 2, Corona Sola. Llegada no oficial. Llegada no oficial. 2A, 3A, 6, 2. Ya es. Llegada no oficial. Gracias por ver el video.